Hoy, 13 de abril, Deportes sin Adjetivos nos hemos desplazado hasta Madrid para cubrir la segunda carrera solidaria Lucas Koch aquí en los terrenos del nuevo Colegio Alemán de Madrid. La intención de la Fundación Lucas Koch y de la Fundación del Colegio Alemán es que hoy sea un día de convivencia entre las familias y también una jornada sensibilizadora para los niños que correrán hoy con personas con discapacidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau She says we gotta hold on to what we've got It doesn't make a difference if we make it or not We got each other and that's a lot for love We'll give it a shot Oh, we're halfway there Oh, give me all my prayers Take my hand, we'll make it, I swear Oh, give me all my prayers Johnny's got his six drinking hot Now he's holding in When he used to make it talk so tough Mmm, it's tough She'd have dreams of running away But she cries in the nights on Christmas Baby, it's her game We gotta hold on to what we've got It doesn't make a difference if we make it or not We got each other and that's a lot for love Oh, we'll give it a shot Oh, we're halfway there Oh, leave me all my prayers Take my hand, we'll make it, I swear Oh, leave me all my prayers Leave me all my prayers Oh, we gotta hold on Ready or not You live for the fight When I thought that you got Oh, we're halfway there Oh, leave me all my prayers Take my hand, and we'll make it, I swear Oh, leave me all my prayers Oh, leave me all my prayers Oh, leave me all my prayers Take my hand, and we'll make it, I swear Oh, leave me all my prayers Hola, buenos días Mi nombre es José Manuel Y he venido aquí a colaborar Con esta causa tan importante Con la Fundación Lugar Schoch Y con el nuevo colegio alemán Que van a construir Y bueno, pues he dado unas vueltecitas Había que dar una por lo menos He dado siete Yo creo que ya para mi edad Me he portado estupendamente Así que nada, animo a todo el mundo que venga Que esto es una causa maravillosa Con la que todos debemos colaborar Lo que podamos Soy Ana Elste, yo soy el gerente del colegio alemán Y trabajamos junto con la Fundación Lugar Schoch Ya es el tercer evento que hacemos aquí Y aquí se encuentran niños con y sin discapacidad Y disfrutan del día corriendo, comiendo salchichas alemanas Y es el día perfecto para hacer esto Junto con las familias Y se ve mucha alegría en ese día Y estamos siempre encantados a trabajar Junto con la Fundación del Colegio Y con la Fundación Lugar Schoch Me llamo Daniel Y tengo ocho años ¿Y qué tal Daniel? ¿Te ha gustado pasar el día aquí hoy? Sí, me ha gustado mucho ¿Qué has hecho? Me he montado en estas bicis ¿Y además de las bicis has participado corriendo? Sí, he participado, he hecho cuatro años Muy bien ¿Y has venido con la familia, con los amigos? ¿Con quién has venido? Con mi madre y con mi abuela Muy bien ¿Y has venido con los amigos? Los amigos han llegado más tarde ¿Y has participado a jugar al futbolín, en los hinchables? ¿Qué más has hecho? He jugado al futbolín y nada más Muy bien, pues muchas gracias La verdad, una maravilla La primera vez que en Madrid ha podido montar una bici Que le ha encantado Ha estado, si hubieras estado feliz De hecho, cada vez que paraba, hacía pucheditos Si no, que quería continuar Y ha sido, vamos, una experiencia fantástica Que si la pudiera tener aquí en Madrid, vamos Seríamos felices Va ahí todos los días en bici ¿No, gordita? ¿Eh? Sí, porque la verdad que no hay muchas Posibilidades de hacer nada con ellos ¡Ah! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí! ¡Ah, que sí!